Abandonado Y en tu conciencia que no hay remordimiento Supiera enloqueciendo no estar juntito a ti Si tú me dieras tan solo la esperanza Y que sin desconfianza me dieras todo tu amor Y que olvidaras todo nuestro pasado Que vuelvas a mi lado, te pido de favor En todo el mundo ya saben mi pasión De que tan solo me siento abandonado Me siento solo y me siento desgraciado Si no estás a mi lado me muero por tu amor Y que tan solo me vivo entre botellas Porque yo ya sin ellas me pierdo en la pasión Yo a los Salgado les pido mis canciones Canciones que tan solo por ti me hacen llorar